El entrenamiento, él tenía más, como casi 5 años que no entrenaba boxeo, que no hacía ejercicio Todo eso se lo voy a platicar en un video que voy a hacer para el canal, se lo voy a presentar bien En la siguiente historia, les voy a dejar una historia aquí donde estábamos en un gimnasio de boxeo Les digo ese segundo día de entrenamiento después de casi 5 años sin practicar box El cabrón pues tiene que bajar de peso porque anda bien elevado Pero en unos 3 meses más, le voy a ir mostrando todo el proceso Hola amigos, pues todos quedamos admirados con esta noticia que nos dio Marquitos Toys en este momento Hace algunos minutos en sus historias de Instagram En donde ahí nos informó que el nuevo integrante de los Toys, Juan, se está preparando para meterse al box En donde Marquitos Toys ya nos enseñó unas historias en donde se ve echando muchísimas ganas pues entrenando Así que veamos las historias para que veamos que dijo Marquitos Toys al respecto Buenas tardes, buenas noches En la siguiente historia les voy a compartir el segundo día de entrenamiento del nuevo integrante que entró conmigo No se los he compartido en Youtube porque pues no ha habido chance honestamente Es el segundo día de entrenamiento, él tenía más, como casi 5 años que no entrenaba boxeo, que no hacía ejercicio Todo eso se lo voy a platicar en un video que voy a hacer para el canal, se lo voy a presentar bien En la siguiente historia les voy a dejar una historia aquí donde estábamos en un gimnasio de boxeo Les digo ese segundo día de entrenamiento después de casi 5 años sin practicar boxeo El cabrón pues tiene que bajar de peso porque anda bien elevado Pero en unos 3 meses más les voy a ir mostrando todo el proceso Todo el proceso, sé que les va a agradar la historia Mi amigo es una persona buena y humilde Y espero contar con el apoyo de ustedes también para apoyar a él Sé que muchos de ustedes van a decir Merga este no, no trae nada este chavalo Yo le tengo fe y por algo le tengo fe Tanta fe que lo saqué de donde estaba trabajando Donde él tenía 4 años trabajando yo lo saqué de ahí Y le ofrecí pagarle En el video que subo les voy a explicar todo Cómo está la historia de él Cómo vive él, en qué trabajaba él Por qué dejó de su trabajo Por quererse poner a entrenar Para querer ser un boxeador Todo eso se lo voy a platicar en estos días junto con él Quiero que él esté conmigo Que lo conozcan más Y vean esa historia anterior que subí Van a decir No, se ve que vale verga Les voy a mostrar todo desde un principio hasta el final En 2, 3 meses más se van a acordar de mí Van a decir a la verga El Juan, está perro, el morro, está perro con los chicasos Se van a acordar de mí y van a ver Por algo se los digo, guarden estas historias Porque después van a decir Marquitos tenía razón Y es que Marquitos Toy se ve con tanto entusiasmo Con mucha alegría de lo que nos contó En donde dijo que se van a acordar de él Es que si no entendiste las historias Y si no sabes nada al respecto Quién es Juan Marquitos Toy hace algunos días Nos puso que él era el nuevo integrante del Team Toys En donde ahí pues no sabíamos lo que se venía con él Y lo que Marquitos Toy está haciendo con él En donde dijo que tuvo que dejar su trabajo Llevaba 4 años trabajando en ese lugar Y pues ahí vemos al chavalón echándole ganas al boxeador Te invito a comentar qué opinas tú al respecto Dale like al video y no olvides de suscribirte